Con gusto, adelante colega, buenas noches a todos, los micrófonos son suyos, le da manda vio? No, no, usted más viejo que yo, en la radio no? Bueno, buenas noches, hace unos días allí en Durazno estábamos sobre una zorra como esta mirando y realmente en un momento nos dimos vuelta, sabe lo que sentimos, ganas de llorar, después de viejo, a lo mejor no es bueno, pero era una emoción tan grande, ven tantas cuadras de gente, en un día de no sé si cerca de 40 grados y todo el mundo, desde los viejos, algunos que apenas se podían mover buscando una sombra, hasta los grises más chiquitos con una bandera uruguaya y todos buscando una salida para este Uruguay que está pasando un mal momento, este Uruguay que está enfermo, este Uruguay que lo tenemos que rescatar entre todos, con una sola insignia esa, la uruguaya, por arriba de otras banderías y de otros, otros tonos de decir las cosas que realmente agreden, ofenden, envenenan, la gente le demostró que con paz puede salir a la calle a reclamar sus derechos, ustedes están reclamando sus derechos, por eso le digo Durazno, a mí me emocionó y con Luis tenemos muchas batallas como estas, allá por el 1900 y algo, al final, allá por el 2000 y poco, cuando incluso se pagó muy caro, se pagó muy caro el salir a las calles de decir, esto no va más, y al llegar allí, al pie de los que crean las leyes, allí al Parlamento, cuando lo perdimos a Luis Córdoba. Quiero ese aplauso para Luis Córdoba, un productor que también soñaba con un Uruguay distinto, y de ahí nos vinimos al 2002 y nos fuimos al obelisco, y nos parecía que aquello era lo más grande que habíamos visto, sin embargo, esto superó ampliamente todo lo que se hizo anteriormente, y sabe que lo lograron ustedes porque ustedes son autoconvocados. Acá no vino nadie a decir, tienen que hacer esto o aquello, sin experiencia, improvisando, con mucha gana, con mucha voluntad, con mucho esfuerzo y sacrificio, pero como personas de bien, salir a la calle, sin insultos, sin agravios, a decir, hay un Uruguay posible, déjennos actuar. Eso es lo que vi en Durano y se lo quería transmitir. Intentando un poquito lo que decía Claudino al comienzo, en su elocución, a nosotros también se nos quebró un poquito el alma cuando vimos, por ejemplo, a don Juan Carlos Paniza, que muchos de ustedes lo conocen, con sus bastones, con sus dificultades físicas, con sus ochenta y pico de años, ¿verdad, Claudino? Acompañando el acto, y la hija nos decía, vámonos temprano que no me quiero perder nada. ¿Qué les parece? Ese es el espíritu que se ha marcado precisamente en esta movilización. Ustedes a nosotros nos escuchan a través de los respectivos medios, felizmente todavía, y no venimos aquí para hacer discurso. Fundamentalmente venimos a acompañar, a traer nuestro apoyo, nuestro aliento, y hemos apuntado algunas cosas para tratar de entender, de alguna manera, dada la seriedad de la situación que enfrenta el sector agropecuario nacional y los otros sectores de actividad también, enumerar un poquito las claves para entender el momento del sector agropecuario. Estoy a pedir Luis que me acompañe con el micrófono porque con la poca luz, no es fácil la parada. Se le vinieron los años encima. ¿Qué va a ser? Este trabajo lo hemos generado en base a información brindada por consultoras privadas, de renombre a nivel nacional, el caso de Apeo y Deloitte, e información que recopilamos en el día a día en nuestra tarea de comunicadores. En primer lugar, el sector agropecuario está relativamente estancado desde hace cinco años, luego de crecer un 3,5% anual entre el 2002 y el 2011. Nueve años de crecimiento. Sector agrícola. Frente al pico de la zafra 2013-2014, el área agrícola acumula una caída de más del 20%. 20%. Bueno es tener en cuenta que las condiciones...